Amor 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 Quiero que me vuelvan a violarme Tus ojos Me perdiste Amor 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 Si todo me recuerda a ti Y en todas partes Estás tu En todas partes, 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 estás tú Si en una rosa estás tu valor, ¿cómo te voy a matar? Si te quedaste en mi culo con gananás Amor, 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 amor